Muchas gracias. Es verdaderamente un gran privilegio poder debatir en medios universitarios. Muchas gracias a la UR por esta oportunidad. Estamos en una circunstancia histórica. Nuestra comunidad está mal en muchos aspectos y lo preocupante es que en muchos tiene tendencia al deterioro. Esta situación ha sido, en mi humilde opinión, producto de una descomposición de los partidos dominantes que ha hecho que prolifere una plaga de corrupción e incompetencia en las estructuras gubernamentales. Tan indeseable ha sido la situación que ha dado origen al surgimiento de una conciencia ciudadana que quizá nunca antes se diera y a opciones distintas a las tradicionales en esta elección. Eso hace esta circunstancia muy diferente. Mi candidatura es parte de esa conciencia. Mi candidatura por Movimiento Ciudadano representa el anhelo de recuperar la grandeza de Nuevo León bajo la guía de un gobierno formado por ciudadanos honestos y capaces cuyo único compromiso sea el servicio público para su comunidad y aumentar la suma total de felicidad en ella. Los candidatos que participamos en esta elección por Movimiento Ciudadano somos ciudadanos. No somos ni más ni menos que todos ustedes. Pero sí estamos en una circunstancia única que nos hace posible llegar al gobierno y desde ahí poder servir a muchos. Y eso solo lo podemos hacer con el apoyo de todos. Este próximo 7 de junio ustedes tendrán la oportunidad de definir el destino de este Estado no para seis años sino para mucho más. Yo espero que hagan esa decisión con sabiduría. Voten naranja, voten por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, licenciado Fernando de Guilherme Garrabal.